Oiga, esta mañana contamos la historia de Juan Gómez, bueno, Ronald estuvo contándonos, compartiendo la historia de Juan Gómez, el albañil que canta muy similar a Karen Morales y al que le echó ojo Wilfrán Castillo. Nos costó un poco contactarlo porque él en realidad sigue trabajando, Ronald, en lo mismo, sigue siendo albañil y está en estos momentos ocupadito, pero le dimos, venga, queremos saludarlo, felicitarlo y que nos cuente un poquito de cómo fue que Wilfrán se acercó a él. Juan, bienvenido a Tropicana, Bogotá. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, este, mi nombre es Juan Gómez y muy contento por lo que está pasando y agradecido con Dios por haberme, por haber, este, darme esta oportunidad de la vida. Venga, Juan, ¿cómo fue que llegó un video de esos a las redes sociales? ¿Quién fue el que lo grabó mientras usted estaba echando allá palustre, pico, pala, cemento? Bueno, en la parte que yo estaba trabajando, me conocí con un señor que se llama Iván y me escuchó y me dijo, venga, yo lo grabó y, pero no me esperaba que se lo iba a mandar al maestro Wilfrán y se lo mandó y de ahí empezó todo. Juan, venga, yo tengo una pregunta, contémosle a los oyentes porque mucha gente de Bogotá te está escuchando en este momento. ¿Usted dónde nació? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Cómo son sus días cotidianamente? Primero, ¿dónde nació? Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Cartagena. Bien, eres cartagenero, cartagenero. ¿Y has vivido toda la vida en Cartagena? Sí, en Cartagena, en el barrio El Pozón. Ah, no, del Pozón, barrio popular de Cartagena, de allá han salido además varias reinas también, gente muy talentosa. Venga, señor, ¿y usted se gana la vida entonces como albañil o hace más cosas? No, yo me gano la vida como albañil y también además hago otras cosas. Venga, ¿usted es familiar de Calé Morales? ¿No le han dicho que se parece también físicamente? No, no, yo no soy familiar de Calé Morales, yo... ¿De pronto? ¿Qué tal que Miguel Morales sea ya recochero? Sí, por allá en Cartagena. Oye, Juan, ¿cuál es su canción favorita de Calé? Cántenos un pedacito de algo de Calé como para que la gente que se está sintonizando con Tropicana se dé cuenta el por qué lo estamos llamando. De pronto más de uno no ha visto el video que es bien viral, pero queremos que nos cante un pedacito para que la gente se dé cuenta de su voz primero, espectacular y su similitud con la voz de Calé. Sé que te alegras saber que estoy feliz en brazos de otra y que pude comprender que tú debías quedarte sola. Gracias te doy por esos bellos momentos que pasaste conmigo, por dar mi amor y evitar por un instante tus problemas y tu desilusión. Que el pasado aquel tonto te brindó, te recordaré, hay toda la vida mujer... ¡Un aplauso bien fuerte! Oiga, ¿ya le salieron conciertos? ¿Le salieron conciertos? ¿O qué ha pasado, Juan? No, bien, este... Agradecido con el maestro Wilfran, que me ha venido apoyando. Viene el disco, ¿no, Juan? Viene el disco, la idea es que se meten a estudio a hacer canciones. Esas canciones son de Wilfran, ¿usted también escribe, Juan? Sí, yo también, digamos que tengo por ahí una, tres o dos canciones por ahí. Oiga, bien, bien, bien. Oiga, ¿quieren alguna? Es que parece como si estuviera el mismo Calé de ahí. ¡Ay, destrozaste mi alma, todo de cabeza, vivo en el limbo! Señoras y señores, vamos a darle un fuerte aplauso. Está escribiendo la gente aquí en el TropiWhatsApp. La gente manda carita de sorprendido. ¿Ustedes qué dicen, oyentes de Tropicana? ¿Se parece o no se parece a Calés Morales? Yo creo que si se llega a inscribir en Yo Me Llamo Calés Morales, gana el concurso, ¿no? Tres cincuenta, seis, siete, cinco, ciento, nueve. ¿Qué dice la gente? Canta igual, vamos a revisar el WhatsApp ahí. Canta igual, sí, se parece mucho. Dice la gente, está enloquecida con la voz de Juan. Si quiere mandarle un saludito a la gente, ya en este cierre del programa lo puede hacer. Sí. De esas canciones, como todo de cabeza, destrozaste mi alma, ¿cuál le gusta, Juan? Bueno, mi canción sería destrozaste mi alma. Uf. Ay, ¿no le gusta todo de cabeza, Juanito? No, sí, también. Un pedacito de cualquiera. Complázcanos, aquí a toda Bogotá la gente está enloquecida, mire. Canta igual, canta bien, canta chévere. A ver. Oiga, a propósito, Juan, antes de que cerremos con una canción, ¿en qué obra está trabajando? ¿Qué parte de la obra está haciendo? Bueno, estoy trabajando por acá, por el laguito. ¿Y qué está echando ahí? ¿Cemento o qué está haciendo ahí? Sí, estoy echando aquí una gestión con cemento y instalando también una dental. Yo le llevo el cemento para que no le caiga como a Juan Reyes la casa, ¿no? Mejor, mejor. Juan, ¿ya te reconocen ahí? ¿Ya te reconocen ahí por las calles? ¿Ya cuando vas llegando al laguito no te dicen a él, cantante? Eso. Sí, este no, digamos que no, porque todavía por acá no hay gente por la cuestión del... Ah, está solo, ajá. Y en el barrio, en el Pozón. Pregunta para aquí, ¿cuántos años tiene? Tengo veintitrés años. Veintitrés años, está muy joven, está muy joven. Están saliendo fans ya, Juan, venga, pongamos alguna nota de voz. Las últimas notas de voz son para saludar a Juan, el cantante, el albañil de Cartagena, que canta igualito a Caled Morales, exclusivo de Tropicana, Bogotá. ¿Qué dice la gente? ¿Se puede cantar un poquito de millón a cero? La gente pidiéndole música ya. De millón a cero también, la que usted quiera, Juan. De toda cabeza, estresaste mi alma, de millón a cero, lo que quiera, Juan. No sé por qué acabaste con esta ilusión. Y ahora me estás suplicando perdón. Como si a mí no me hiciera el dolor. Y acuérdate que te grité y no me dejes por Dios. Y se propuso negar nuestro amor. Por si algún día eso pena te dio. Un aplauso bien fuerte, muchachos. Felicitaciones. Buen futuro, buen futuro. La gente está sorprendida. Canta igualito. Dicen aquí, bueno, cuando grabe nos avisa y vamos a promocionar la música. ¿Listo, Juan? Un abrazo. Bueno, igualmente y bendiciones para todos ustedes. Y gracias por el apoyo que me están brindando allá a la gente de Bogotá. Y gracias a Tropicana. ¡Es Tropicana!